¿Cómo se da en la ficción, maestro Víctor, abordar un proyecto tan doloroso, tan personal como este? Bueno, sin duda hay una propuesta dramatúrgica que fue muy respetada en su esencia. Diría que el 90%, 85% del texto que yo les presenté a los actores es lo que se presenta ahora en escena. Pero por supuesto que una de las ventajas de trabajar en compañía es, y con el dramaturgo siendo el director presente en escena, es la posibilidad de modificar el texto que sí fue escrito pensando en esos actores. Entonces, por supuesto que los actores tienen desde su personaje derecho a proponer, a mejorar, a afinar para que se cuente mejor la historia. Eso de entrada, y tiene varios retos que los actores me pidieron como director. Yo hacía tiempo que no escribía como dramaturgo, dediqué mucho tiempo a una novela. Y varias de las cosas que están ahí como retos dramatúrgicos fueron cosas que me pidieron los actores como reto. Yo quisiera una obra que, por un lado y por otro lado, puedo decir que por lo menos, amén de todos los retos que presenta la obra en sus tres primeros cuadros, el cuarto cuadro, por más homenaje que sea a Carvallido y a Arguelles y a este teatro mexicano costumbrista, jocoso, no hay manera de que ningún dramaturgo, ni yo, ni ellos, ni nadie, lo escriba en su totalidad. Es para que ese cuadro suceda, tiene que el actor haber absorbido la esencia de su personaje, conocer profundamente la anécdota y luego usar la partitura como guía. Pero se requiere la improvisación, se requiere, y no solo en los ensayos o en el estreno, a cada función, ¿no? Para que ese cuadro se mantenga vivo, ¿no? ¡Claro! Entonces, pues sí, la obra propone lo que uno anda tirando de choro en todos lados, ¿no? De que el actor es lo principal del teatro, pues esta obra, pues sí fue difícil como dramaturgo y director hacerme a un lado, pero bueno, por otro lado tengo tres monstruos en escena que tampoco es tan difícil imaginar que Mario Zaragoza, Gastón Llanes y Patricia Blanco me den una patada en el culo de vez en cuando, ¿no? Y crezca en la obra. ¡Bravo! ¡Bravo por eso! ¡Bravo! ¡Fascinante! ¡Fascinante, Víctor! ¡Olvidemos los putos y las comas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!